¡Largaron el premio Perjallu! Tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 4, pequeña ventaca sobre el 3, el 5. Abierta viene ganando el terreno en 8, apareada con el número 10, por dentro el 2, más atrás viene avanzando desde el fondo. La competidora número 1 abierta al 6, más atrás el 9. Abandonaron el llano puesto en mitad del codo en busca de la señal indicatoria de los 600 metros. Con lucha la delantera abierta al 4, por dentro el 3. Se arriman las punteras el 5, abiertas en lo propio el 8, el 10 y muy cerca las punteras ganando el terreno. Lo viene haciendo el número 1, por dentro el 2, abiertas se viene desenvolviendo. El número 6 enfrenta ya la demarcación de los 400 metros en el ingreso al tiro derecho final. Continúa la lucha la delantera entre el 5, por dentro el 4. Gana terreno por el centro de la pista rápidamente el 1, por dentro el 6, abierta carga el 8, más abierta el 10, por dentro lo hace el número 220 metros finales. Con el número 5, afianzada la vanguardia, seguida por el 4, viene atropellando desde el fondo la competidora número 6, 50 metros finales. Fácil en la vanguardia, 5 pocos metros, se impone el 5, con claras ventajas abiertas, vienen atropellando el 6, más abierta el 8 y cruzaron el disco.